es un gusto para mí tener hoy a un tema que creo que es de relevancia a nivel nacional por lo que implica y está conmigo Roberto Alan Sosman, él es director de Provapeo México vamos a hablar hoy del cigarro electrónico, yo quiero preguntarles a ustedes además de que saluden a nuestro invitado además de que ellos que nos escuchan en el podcast díganme por favor qué piensan ustedes, conocen las diferencias entre un cigarro electrónico un cigarro tradicional, estos nuevos dispositivos que no queman el tabaco sino más bien lo evaporan o no tienen tanta información de todas estas alternativas que hay en el mercado pónganme ahí sus comentarios y bueno quiero saludar con mucho gusto a Roberto ¿Cómo estamos Roberto? No sé si me escuchas bien, buena tarde Sí, buena tarde Muchas gracias a todos, invitación a dirigirme a tu público, encantado de estar en este programa y pues conversar sobre el cigarro electrónico o hacer algunas aclaraciones Perfecto Y responder dudas No hombre, gracias a ti mi estimado por estar aquí presente Yo veo ya, permíteme nada más, veo a varias personas conectadas Gaby Romero, quién más anda por ahí, les agradezco a todos los que están aquí comentando Me dicen que se escucha un poquito bajo Skype, ya estamos resolviéndolo, ya está listo Creo que ya te escuchamos mejor Y ahora sí, pues Roberto, ¿quién es la asociación Provapeo? Primero, en resumen Bueno, Provapeo Necobáxico es una asociación sin fines de lucro El propósito es jugar para que los adultos en México tengamos acceso legal a los productos que nos permiten consumir nicotina Pero sin el humo Como mencionaste en la introducción Recibimos la nicotina a través de la vaporización de un líquido El cigarro electrónico no contiene tabaco Lo que transmite es la nicotina a través de un vehículo que no tiene sustitución Y por lo tanto es mucho menos dañino Provapeo México también proporciona información científica a los usuarios Y también es importante que aclare que Provapeo México no tiene conflictos de interés con la industria tabacalera Ni con los fabricantes o vendedores de estos dispositivos Eso también, eso quiero mantenerlo bien en claro Muy bien, excelente Roberto, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la situación que está pasando hoy? Esta industria, el cigarro electrónico, ¿cuál es el mensaje de Provapeo en este momento? Bueno, el 19 de febrero del año pasado Se firmó un decreto en el que se prohíbe la importación de los dispositivos Lo cual endurece la prohibición que ya existe desde siempre Que es la prohibición de comercializar No del uso, sino de la comercialización Y es algo malo Porque primero ya existe un mercado de dispositivos Con aproximadamente un millón, un millón y medio de usuarios Y segundo, también es un producto que puede ayudar a mejorar la salud pública Porque es una opción para el fumador Es una opción para que en vez de estarse envenenando con un humo tóxico Puede ser un impacto que la nicotina no es cancerígena Ni la nicotina no causa las graves enfermedades del tabaquismo Pero sin el vehículo tóxico Y entonces la Secretaría de Salud Lásticamente se ha negado a escuchar voces como las nuestras Y no solo nosotros Hay también otras voces Incluso profesionales, médicos Yo también veo esto como un científico Tenemos una visión distinta La Secretaría de Salud que insiste En excluirnos del diálogo Porque nos descalificamos Diciendo que somos agentes de las tabacaleras, etc. Lo cual es falso Y entonces hay una situación en la que es un producto que se usa Debe de ser de uso adulto Pero la sociedad mexicana Ya está lo suficientemente madura Como para poder regular un producto de uso adulto Por ejemplo, el alcohol El mismo cigarro de tabaco Están regulados, no están prohibidos Estamos regulando también, legalizando El consumo de cannabis Que es también otro Otro consumo para adultos Entonces es ilógico Que mientras se mantenga Regulado al cigarro de tabaco Un producto Que compite con el cigarro de tabaco Y que es mucho menos dañino Este prohibido Y pues esa es una situación dura Difícil Y pues nosotros estamos en contra de esa situación Tratando de cambiarla Tratando de convencer a la gente E incluso queremos dialogar con la Secretaría de Salud misma ¿Qué pasa a nivel internacional, Roberto? Hay casos en que a otros países Pareciera que van en otra sintonía Ya probaron varias alternativas No solo el cigarro electrónico Sino otros dispositivos Y México parece retrasado en ese tema ¿Cómo ves este contraste? ¿Será que...? O sea, ¿es tema de dónde? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, mira Es cierto Absolutamente cierto lo que mencionas Por ejemplo Voy a dar el ejemplo Más fuerte Que es el caso del Reino Unido En el Reino Unido Los cigarros electrónicos El vapeo No solamente está regulado y es legal Sino que el mismo Estado Las mismas instituciones de salud Lo promueven para los fumadores Y han tenido ya éxito Porque han logrado un descenso apreciable De la prevalencia de fumadores Otro ejemplo Es el caso Son productos Como dices El tabaco calentado Que es distinto del cigarro electrónico También es punto de reducción de riesgo Porque calientan el tabaco sin quemarlo Ese producto Ha tenido un éxito fenomenal en Japón Japón y Corea del Sur Las ventas de cigarro convencional en Japón Han bajado el 30% Quiere decir que debe de haber Una cantidad enorme de fumadores En Japón Que ya no están fumando O que están fumando menos Porque hay que mencionar Que la transición no es directa El fumador Primero usa los dos productos Y poco a poco Va a empezar a evitar Hacia el producto En Francia En Alemania También hay apoyo Por parte de las instituciones de salud Hay resistencia también Nueva Zelanda Canadá Están debidamente regulados Entonces Este No es Es cierto En México no Porque es un problema complejo Porque no está Porque en México no Pues es un problema político No es No es un problema De ciencia Y de evidencia América Evidencia científica Es un problema político Que En cierta manera Se puede resumir Como una De las tecnocracias Del control del tabaco Hacia una tecnología Que los obliga A cambiar La manera En que ellos Tradicionalmente Atienden el tabaquismo Pero repito Este es un problema Que Que Complicado Porque Mira Tienes una tecnología Que viene del consumidor El consumidor Que es el fumador Ya no necesita medicamentos O sea Puede recurrir A esos medicamentos Y tratamientos Conductuales Que se ofrecen Tradicionalmente Pero tiene esta Otra opción De mantener El ritual De fumar Un ritual Muy parecido Consumir nicotina Y reducir No en arco Pero reducir Dramáticamente Los riesgos Y entonces Eso para De cazar A una tecnocracia Que con muy buenas Intenciones Ha estado Luchando En contra Del tabaquismo Pero les cambia Como se dice en inglés El business model Que ellos tienen La manera De atender El tabaquismo Se las cambia Por completo Y entonces Es normal Que vaya a haber Mucha resistencia En contra de eso Y en México Desafortunadamente Esa resistencia No solo en México En América Latina En países asiáticos Esa resistencia Es mucho más fuerte En Estados Unidos También Sin embargo En otros Que tienen sistemas De salud Muy avanzados Las instituciones De salud En vez de Combatir Y tratar de destruir Esta tecnología Disruptiva La están Adoptando De beneficio Y hay Beneficio Ahora Permíteme Preguntarte Otro tema En este tema De los estudios Yo he tenido La oportunidad De viajar He estado afuera Y me he topado Con que estudios O estos países Que van en avanzada Pues ya demostraron Analizaron Cuál es la situación ¿Cuál es la situación? ¿Impactan o no Impactan? ¿Reducen más bien En lugar de Desaparecer el daño Estas alternativas? Y creo que hay Consensos Entre los Especialistas Los investigadores Que a nivel Internacional Llegan al consenso De bueno Estas alternativas Reducen el impacto Pero también Vemos algunos Estudios Bueno esta es la Gran mayoría Yo he estado En congresos En donde a nivel Internacional Se coincide en esto Pero también Hay otros estudios Que a veces salen Y generan miedo ¿Qué pasa Con estos estudios Que dicen Que el vapeo Es muy dañino Que el tabaco Calentado es muy dañino ¿Qué les dices A ellos? Porque si bien Hay mucho estudio Y el consenso Parece que está A favor En países Ya de avanzada Pues a favor De las alternativas Y nadie dice Que pues elimine El daño Sino más bien Se reduce Pero ¿Qué pasa Con estos estudios Que después salen Y dicen Sabes que El vapeo Las alternativas Son muy dañinas Incluso más Que el cigarro Tradicional ¿A ellos ¿Qué les dices? ¿O por qué salen Esta información? Bueno Lo primero que digo Es que están En el error Y eso Lo puedo En muchos casos Lo puedo demostrar A nivel Funcionar Porque conozco Muy bien La física De los aerosoles Aquí lo que se llama Es de sustituir El humo El humo Que es también Un aerosol Mucho más benigno Que no está producido Por la combustión Esta es una cuestión De física Y fisicoquímica Si alguien Lo niega Pues está diciendo Que la tierra Es plana O está diciendo Que dos más dos Son cinco Ahora ¿Por qué salen Esos estudios? Es cierto Salen esos estudios Pues porque Desgraciadamente Cuando la ciencia Que toca Temas de salud Pública Pues también Afecta intereses Y la ciencia En estos temas No es impoluta Uno tiende a pensar Que porque En la universidad De california Un profesor Dice tal o cual cosa Pues esa persona Es neutral Y que es objetiva Y pues en realidad Esas personas También están motivadas Pues por cuestiones Ideológicas Por cuestiones De intereses Y si nos ponemos Ya en la tabla De la ciencia Se puede demostrar Que esas personas Están equivocadas Hay un profesor De la universidad De california Que es muy vocal El profesor Glantz Es una persona Que constantemente Y que tiene Tiene su Su seguimiento En Estados Unidos Y constantemente Está publicando Artículos De este tipo Sin embargo En un artículo Que publicó En el que alegó Que el cigarro Electrónico Producía infartos El uso El cigarro Electrónico Produce infartos Cardíacos Cuando se investigó Cuidadosamente Su estudio Se vio que Esos Los infartos Que le sucedían A las personas Eran 5 o 10 años Antes de que Empezaran a usar El cigarro Electrónico Entonces Lo que pasa Con esos estudios Es que hay que leerlos Hay que entenderlos Y muchos de ellos Están equivocados Ahora Nosotros Y en particular Provafeo México Y la mayoría De las asociaciones Que estamos En esta órbita No queremos Excluir a nadie Ni al profesor Glanz Ni a la Secretaría De Salud Pero queremos Dialogar Queremos hablar Y que se expongan Las pruebas Que se desahoguen Las pruebas Y que pues ya Ya se vea Quien tiene la razón Y si Repito Esos estudios Están errados Ahora Eso no quiere decir Y es bueno Que lo haya Que lo haya mencionado Si El cigarro electrónico No es un producto Libre de riesgos Si Es un producto Que si Si tiene su riesgo Ahora Todos los productos De uso adulto Tienen riesgo Van a decir Que tomar whisky O tomar cerveza O incluso Comer chocolate Pues también Tienen riesgos Entonces La salud pública Debe de informar Esos riesgos Pero no tomar Como base La existencia De un riesgo Si Para imponer Medidas regulatorias Drásticas El hecho De que exista El alcoholismo Y que existan Jóvenes Que desafortunadamente Toman alcohol Muchos más Jóvenes Toman alcohol Que batean Eso no Es justificación Para Para prohibir El whisky A los adultos O sea Se debe De prohibir Al menor De edad Pero cuando Nos lo prohíben A los adultos Nos están tratando Como menores De edad Y no debemos No debemos Permitir eso Muy bien Interesante Fíjate No sé ustedes Que piensen En la audiencia Amigos Yo quisiera saludar Gracias a López López Javier Latino Roger Jesús A Josefina Graciela Quien más está Por ahí Jeffrey Zamora En fin A todos los que están Comentando Yo quisiera Como periodista Pues siempre hay que Analizar la información Creo que Cada parte De esta discusión Tiene el derecho De expresar Creo que El punto del diálogo Creo que es interesante Porque si Siempre se debe hablar Se debe llegar a acuerdos Y yo como periodista Veo que a veces Puede salir una información Una noticia Que puede hacer dudar Sobre las nuevas Tecnologías Y eso pasa Muchas veces Con las Innovaciones Hay duda Hay cierto temor Y bueno A veces no ayuda Para nada Que salgan algunos estudios Creo me llamó A mi la atención Y lo digo A la audiencia Abiertamente También a Roberto Que compañías Por ejemplo Como Philip Morris Dicen A ver El cigarro Si hace daño En eso estamos De acuerdo Todos Causa un daño Pero pues Cada quien es libre De elegir Ahora nosotros Con estas alternativas Lo que ellos proponen Es Pues buscamos Formas para reducir El impacto O sea Si ya hay fumadores Que no pueden dejar De fumar Ahora busquemos reducir Entonces creo que Es un tema En donde se abre Mucho el debate Creo que Posiciones tal vez Muy Aisladas Muy Polarizadas Pueden dañar Más el diálogo Y bueno Finalmente Roberto Yo te preguntaría Entonces en concreto Pues me llama la atención Que la Secretaría de Salud Tome esta decisión Yo vi que el mismo Presidente Lanzó Este decreto Para prohibir Y pues lo que a mi Me preocupa Es la justificación Hay una justificación Científica Atrás O no la hay Es lo que yo preguntaría O con base En que estudios Hicieron una balanza Y dijeron Bueno estos estudios Publicados en Londres Publicados Estos no valen Y estos si valen Entonces eso me llama La atención Finalmente Tu que le dirías A la Secretaría Que piensas Que en las próximas Semanas El diálogo Se abra Está completamente Cerrado O cuáles son Como los siguientes Pasos hacia adelante Bueno Es una serie De cosas Importantes Que mencionas Primero el decreto Presidencial La justificación Técnica del decreto Presidencial Es completamente Errónea Es completamente Superficial Falsa Errónea Aluden a las Enfermedades Que hubo en Estados Unidos Este En En 2019 Que hubo Jóvenes Hubo personas Que se Intoxicaron Los pulmones Y las mismas Autoridades Norteamericanas De mercado Negro Utilizando Cartuchos Adulterados De THC Ni siquiera Eran de Nicotina Pero incluso El THC Bien regulado No es dañino ¿Sí? Y entonces Este Eso Para Para dar un lado La La fundamentación Técnica De ese decreto Es deficiente Ahora ¿Qué viene ahora? Pues viene Una Hay El viernes Un foro Un parlamento Abierto Convocado Por la Comisión De Economía Comercio Y Competividad Competitividad De la Cámara De Diputados En las cuales Se va Se va A discutir El tema Porque Ya se ha Discutido En la Comisión De Salud Han tenido Una actitud Un poco Autoritaria Porque Hay varios Legisladores Este Ricardo Del Sol Estrada Y Lorena Valles San Pedro Y También Hector Jaime Ramírez Barba Y otros También Que han Promovido Iniciativas De ley Para Reforma De la Ley General Del Controlo Del Tabaco Para Regular Estos Dispositivos Queremos Regularlos No Queremos Ponérselo En la Boca A todo Mundo Eso Se debe De Entender Es Una Opción Y Regularlos Para Uso Adulto Y La Secretaría De Salud Han Vetado A estos Compañeros Legisladores A nosotros Nos descalifican No ha Habido Diálogo Pero Afortunadamente La Comisión De Economía Si Si está Dispuesta A tener Un Parlamento Abierto En el Que Estemos Todos Todo Mundo Está Invitado Porque Todo Mundo Tiene Que Hablar Regular Estos Productos Requiere Su Tiempo Y No Es Una Cosa Fácil Pero Se Tiene Que Hacer Porque No Regularlos Es Peor Mantenerlos En La Ilegalidad Es Peor Y También Quiero Mencionar Que Esto No Solamente Es Para La Nicotina La Marihuana El Cannabis La Manera En Que Está Siendo Legalizada En México Es Únicamente Fumada Y Quiero Advertir Que El Humo De La Marihuana Es Tan Tóxico Como El Humo De Tabaco Es Humo Es Lo Mismo Lo Que Cambia Es La Sustancia Psicoactiva Pero El Resto Es Lo Mismo Y Ahora Desde Hace Tiempo En Estados Unidos Aproximadamente Un 50 60 Por C De Los Que Consumen CBD Y También THC Lo Hacen Por Vaporizadores Son Aparatos Distintos Pero Utilizan Principios Muy Parecidos Entonces Prohibir El Vapeo También Afecta A Los Consumidores De Cannabis Estamos Legalizando Cannabis Y Están Obligando A Los Consumidores A Que La Consuman Fumada Los Que Consumimos Nicotina Nos Quieren Obligar A Que La Consumamos Fumada También Porque El Tabaco Sigue Siendo Legal Yo Puedo Ir A Cualquier Estanco Y Comprar Unos Malboro Si Pero Si Compro Un Vaporizador Estoy Violando La Ley Nos Están Criminalizando Y Las Consecuencias De Esto No Son Buenas Son Consecuencias Muy Malas Prohibir A la Hora De la Hora Sale Más Caro Que Regular Pues Creo Que Está Dicho Gracias Roberto Alan Sosman Director De Provapeo México Por Estar Aquí En Ideas De Negocios Pues Creo Que Nos Dejas Un Tema Para Reflexionar Yo Le Diría A La Audiencia Más Que Tener Una Posición Yo Creo Que Hay Que Analizar Estos Temas Pasa Muchas Veces Que El Diálogo En Otros Países Es Como De Un Nivel Superior Porque No Hay Tanto Ni Escepticismo Ni Tampoco Ataque En Contra De Ciertas Asociaciones O Grupos Simplemente Se Analiza Con Bases Científicas Simplemente Se Pasa A Través De Ciertos Filtros Se Toman Decisiones Consensuadas Los Gobernantes Las Empresas Las Asociaciones La Sociedad Civil Y Creo Que Ese Pues Debería Ser El Punto Central Y México Pues Esperemos Que Diálogo Se Eleve Que Sea Un Diálogo Basado En Información Y Pues Sobre Todo Porque También Todas Estas Industrias Pues Cualquiera Diría No El Tabaco Es Malo Y Hasta Ahí Me Quedo Pero También Estas Industrias Generan Empleo En El Campo En Ciudades La Cadena De Suministro En Fin Es Toda Son Industrias Que Encantado Estoy A Sus Órdenes Y Este Así Están Nuestras Redes Estamos A Las Órdenes De Todas Las Personas Que Quieran Saber Estas Cuestiones Somos Abiertos Transparentes No Ocultamos Nada Estamos Dispuestos A Hablar Con Quien Sea Hablar Con La Industria Hablar Con La Secretaría De Salud Todo Mundo Debe De Hablar En Este Debe Haber Un Diálogo No Esperamos Que La Secretaría De Salud Esté De Acuerdo Con Nosotros Pero Sentémonos A Hablar Menos Que Escuche Muy Bien Buena Tarde Roberto Hasta Luego Gracias